Desde cualquier lugar en donde estés y a cualquier hora podés aprender mecánica de motocicleta con estos cursos que te estamos ofreciendo. En tu casa, en el taller, en una plaza, bueno, donde más te guste. ¿Qué es lo que te va a dar esto? Gran conocimiento y una salida laboral inmediata.